Hola amigos, soy Blanca Murcia y el día de hoy vamos a preparar un exquisito almuerzo casero con albóndigas en salsa de mi rica cocina. Primero que todo cogemos un tomate sin cáscara y lo rallamos, luego lo agregamos al sartén. Luego cortamos media cebolla cabezona blanca en rodajas y la agregamos al sartén. Cortamos la cebolla larga en pedazos pequeños y la agregamos al sartén. Luego cortamos un poquito de perejil, también una rama de apio y agregamos al sartén. Cortamos tres dientes de ajo en pedazos pequeños y los agregamos al sartén. Agregamos sal, pimienta molida, paprika, comino y un poquito de salsa para carnes. Agregamos un poquito de salsa de tomate, un pedacito de caldo ricostilla y un chorrito de aceite. Mezclamos todos los ingredientes y dejamos sofreír por tres minutos. Luego agregamos un pocillo de agua caliente al guiso y revolvemos. Como yo compré las albóndigas ya hechas, procedo a lavarlas. Agregamos las albóndigas al sartén y las dejamos en cocción por 25 minutos. Mientras pasa el tiempo de cocción de las albóndigas, cortamos en rodajas el pepino con hombro para la ensalada. Cortamos el tomate en rodajas para la ensalada. Recordemos que ya está bien lavado. En un sartén, aparte, agregamos un poco de aceite. Agregamos las croquetas de yuca al sartén cuando el aceite esté un poco caliente. Como ya estuvieron las croquetas de yuca, procedemos a sacarlas del sartén y luego comenzamos a servir el almuerzo. Bueno amigos, y así es como nos quedó este delicioso almuerzo casero con albóndigas en salsa de mi rica cocina. Es fácil de hacer y con pocos ingredientes. Es un plato nutritivo, balanceado. Amigas y amigos, muchas gracias por haber visto mi video y por seguirme en mis redes sociales. Reiterándoles como siempre mis sinceros agradecimientos por suscribirse a mi canal de YouTube de mi rica cocina. Y también por seguirme en TikTok, Instagram, Quay y Facebook. Muchísimas gracias. Nos vemos en el próximo video.